Como era de esperar, las críticas hacia Meghan Markle y el look elegido para el día de su boda no han tardado en salir a la luz. Todo parecía de color de rosa, pero 24 horas después del idílico enlace ya hay quien tiene más de un adjetivo nada complaciente para el vestido y otras elecciones de la novia en su gran día. Las redes sociales han sido las primeras en reaccionar y entre los primeros calificativos al vestido están el de «aburrido» y «mal entallado». Para muchos de los internautas, una duquesa tiene que estar a la altura y lucir de todo menos simple. Un apelativo al que todo el mundo recurre para definir el look elegido por la nueva integrante de la familia real británica. Demasiado sobrio para muchos, decepcionó precisamente por eso, por la falta de algo que le hiciera especial o digno de un personaje de una casa real. No merecía la pena madrugar tanto para esto, dice una usuaria de Twitter, vestido insípido y cabello despeinado a la hora. Continúa. Precisamente su peinado ha sido el otro punto que ha recibido mayor número de críticas. El mechón de pelo que le salía por un lateral provocó la indignación de muchos que aseguran no se lo podía permitir siendo quien es. Suscríbete a nuestro boletín Sin embargo, tras esta revolución mediática, su estilista de cabello Sergue Normanta ha salido en su defensa y ha asegurado a la revista People que el peinado y el mechón suelto estaban hechos a propósito. Se llama Moño Desordenado, desordenado pero controlado, siempre asegurándonos que no sea un lío total horas después, aclara su creador. Parece que sus palabras no han convencido a los seguidores de esta boda quienes quedaron bastante desencantados con el exceso de sencillez y naturalidad de la novia. Algo con lo que seguro el príncipe Harry no estará nada de acuerdo a juzgar por las primeras palabras que le dedicó ya en el altar, te ves espectacular, le susurró.